Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Carmen Rivas, cumpleaños feliz. Que el Todopoderoso te llene de bendiciones, salud, larga vida. En este día tan especial, Henry García desde República Dominicana te desea lo mejor para ti. Y espero estar pasando bien al lado de tus familiares y mejores amigos. De verdad, Carmen, gracias por el privilegio de tu amistad y bendiciones del Altísimo por siempre. ¡Desfruta!